De lo que tú estás todo el tiempo en la calle capturando la noticia, te quiero preguntar de lo que tú pulsas y has visto y has escuchado, ¿qué se esperaría de parte de los chavos que aspiran a ser estudiantes normalistas? Me refiero a los de Michoacán, ¿qué se esperaría? ¿Bloqueos, manifestaciones? ¿Qué has escuchado? Pues por lo que han comentado, obviamente sí continuarían con más bloqueos. Ya no nos sorprende pues esta situación, como sabemos, se presentan desde marchas sin salida a Pátzcara hasta la zona centro, bloques en cualquier normal, retención de camiones, etcétera, y bueno, pues todo esto continuará. Nos comentaban que el día viernes se tendrá una reunión con autoridades educativas para plantear este tema y ver de qué manera solucionarlo. Hasta el momento comentarte que las autoridades no han dado una postura del por qué se realizó esta indicación o esta nueva solicitud para pedir la ficha para ingresar a las normales, pero esperemos que próximamente tengan algún posicionamiento. ¿Algún día, Carlita, sin que tú te expongas para nada, valdría la pena que pudieras, cuando te encuentres con alguna manifestación de los chavos que quieren entrar a las normales, valdría la pena que les preguntaras por qué desean ser profesores, por qué desean estudiar en las escuelas normales? Para saber, me interesa, me intriga mucho saber si de verdad tienen vocación de pedagogos o lo que quieren es más bien conseguir un empleo de por vida y lo entre comillo, un salario de por vida y lo entre comillo, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente desean y cómo le harían para ayudarle a los estudiantes michoacanos? Carlita García, nos tenemos que despedir. Yo estoy siempre agradecido contigo. Cuídate mucho. Que pasen muy buen día, Cristiana. Hasta luego. Que tengas un gran día. Carla García, ahí está nuestra compañera reportera. Híjole, Michoacán para los michoacanos. Entonces, nos dice Carlita, si no nacieron en la entidad, no van a poder obtener una ficha para encontrar un espacio como estudiantes en las escuelas normales de Michoacán. ¿Qué opina usted de eso? ¿Le gusta esta idea de Michoacán para los michoacanos? ¿O quizá usted crea que eso sea algún tipo de discriminación? No lo sé.